¿Qué tipos de triángulos hay según sus lados? Te lo explico en un minuto. Un triángulo es un polígono que tiene tres lados, tres vértices y, por lo tanto, tres ángulos. Normalmente, los lados de los triángulos son nombrados por las letras A, B y C, y de la variación entre la longitud de estos surgen tres tipos de triángulos. Equiláteros, donde los tres lados miden exactamente lo mismo. Isóceles, que tienen dos lados iguales y un lado más corto o más largo que los demás, y donde, curiosamente, también tenemos dos ángulos iguales. Y Escaleno, donde los tres lados tienen una diferente longitud, por lo que los ángulos también serán todos diferentes. Aunque recuerda que una de las propiedades de todos los triángulos es que sus ángulos internos siempre sumarán 180 grados, no importando el tipo de triángulo que sea. Existe también otra clasificación de los triángulos donde se diferencian unos de otros según la medida de sus ángulos, ya sean triángulos acutángulos, obtusángulos o rectángulos. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.